Animita del camino Yo te traigo cuando quieras Unas flores, unas velas Unos rezos muy de veras Que me hagas un favor Un milagro pido yo Que las horas pasen Pero pasen con amor Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Animita del camino Yo te rezo los domingos Y me voy muy bien vestido Para conversar contigo Siempre te dejan regalos Por favores concebidos Y te entregan fieles Sus deseos y carteles Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Acto de piel y serte fiel No fallaré Te hablaré Ángel Acto de piel y serte fiel No fallaré Te hablaré Ángel Animita del camino Tú que escuchas a la gente Sabes bien lo que te pido Esto es algo diferente Mueve todos tus contactos En la corte de los santos Que interesaran Como puedan Yo les debo algo Yo les debo algo Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Quiero el amor, quiero la paz Quiero algo más Acto de piel y serte fiel No fallaré Te hablaré Ángel Que hay alguien que yo quiero Solo pido que esté bien Humildemente te lo ruego No sé qué más hacer Que hay alguien que yo quiero Solo pido que esté bien Humildemente te lo ruego Te hablaré Amor, amor, amor Amor, amor, amor Así sin penas Lo, 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 lo De amor impácil Amor, amor, amor Así sin penas Lo, lo, lo De amor impácil Amor, amor, amor Así sin penas Maravilloso Maravilloso Un honor Entonces Agradecerles con el corazón